Tranquilos, sabemos lo que es el fútbol, sabemos que hay rachas buenas, rachas malas. Es verdad que nos ha tocado sufrir estos dos, bueno, con el de Copa tres últimos partidos que no han salido los resultados que queríamos, pero bueno, estamos tranquilos, sabemos que todo puede cambiar, que está en nuestras manos cambiar, así que el sábado ya tenemos una oportunidad para cambiar. Justo el otro día cuando entré al partido me choqué con la cabeza del delantero del Alcorcón y nada. Yo cuando jugaba también, cuando me preguntabais, decía al final cualquiera podía entrar, podía salir, depende de cada partido, de los momentos de los jugadores también. Estamos cuatro para dos puestos, que los cuatro tenemos un grandísimo nivel y al final pues todos hacen méritos para jugar. Algunas veces pues toca jugar de inicio, otras no, pero bueno, siempre intentando ayudar de la posición que me toque, si es saliendo el banquillo, si es jugando de inicio, pero bueno, yo sigo igual que antes, trabajando a tope para ayudar al equipo como pueda. No, es verdad que es uno de los favoritos a subir en un gran equipo, pero bueno, nosotros siempre que jugamos en casa sabemos que tenemos las armas suficientes para ganar, bueno, también cuando jugamos fuera, pero en casa que hemos visto que hemos sacado partidos muy difíciles en adelante, entonces yo creo que haciendo lo que tenemos que hacer, lo que llevamos haciendo durante este último año y medio, pues seguro que podremos plantarles cara y sacar un buen resultado. Como te he dicho antes, rachas que hay en un partido, nosotros siempre tenemos que ir todos en la misma dirección, que la afición nos apoye como ha estado haciendo siempre, incluso cuando hemos perdido siempre nos han apoyado, así que sigan haciéndolo así, que nosotros siempre vamos a darlo todo para que podamos conseguir la victoria.